Y dejémoslo aquí. Ay, ¿cómo se le pone esto al chat? Ya me olvidó. Un mensaje nuevo. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bueno. Listo. Entonces, lo primero es, me confirman. Cuando de pronto se vaya la imagen de mi pantalla, por favor, me confirman. Listo. En este momentico la deberían de estar viendo. Perfecto. Entonces dice, ¿el devengado del periodo de los cuatro empleados que tenemos les dio lo que aparece en pantalla? Sí, señora. Sí. Ok. Por ahorita no hemos visto el tema de horas extras, ni hemos visto recargos. Bueno, voy a... Acá sí les dio perfecto, Óscar y Wendy. Listo. Auxilio de transporte. ¿Hasta ahí lo tenemos igualito? Sí, señora. Pregunta. ¿Por qué a Carlos no le vamos a dar auxilio de transporte? Porque gana más de dos salarios mínimos. Porque gana más de dos salarios mínimos. Pero es que a Carlos no le va a llegar sino un millón y medio. Entonces. Pero en el salario de la base tiene más. En la base tiene más. Muy bien. Eso es. O sea, no importa si Carlos se gana... 300 mil pesos esta quincena. Listo. Su contrato dice que él gana más de dos salarios mínimos por día. Como dice que gana más de dos salarios mínimos por día, si él trabaja dos días, digámoslo así, pues sobre esos dos días no le va a llegar auxilio de transporte. Así lo que él recibe en esos dos días sea inferior al auxilio de transporte. Entonces, es correcto. No tiene por qué llegarle auxilio de transporte. Listo. El de vengado con auxilio de transporte les quedó como aparece en pantalla. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Tiene que estar hablando. Ok, Isabel. Perfecto. Listo. Salud y pensión y deducciones. ¿Cómo aparece en pantalla? Sí, profe. Sí. Ah, no. Yo creo que ya puedo acabar la clase entonces de hoy. Bueno. Ah, por acá me están hablando. Perfecto. Listo. Y el neto por ahorita es este que aparece en pantalla. Estos netos que aparecen en pantalla. Sí, profe, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? Sí, señora. Ah, listo. O sea que ya me he podido almohar. ¿Pensión, riesgos laborales y cajas de compensación? ¿Pensión, riesgos laborales y cajas de compensación? Isabel me dice que sí. Deidí, no estoy segura si el sí es de esto o es de otra cosa. Ok, Johanna también me dice que sí. Perfecto. Listo. Censantías, intereses y prima. ¿También está correcto? Sí, señora. Ok. Vacaciones, total de provisiones y total, total. O sea que este y todo está igualito. Profe, me muestra, por favor, un momentico, otra vez. ¿El qué, mi corazón? ARL. ARL, listo. Los riesgos laborales, claro que sí. Míralos ahí, Deidí. De ahí me equivoqué. ¿O será que están mal amarrados? Están mal amarrados, espérese. Arrastre, mal arrastrado, sí, señores. Manuela, gracias. Y no dicen nada, y qué horribles son ustedes. No, 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 no hay derecho en esta vida, bendito sea mi Dios. No, 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 no. Ahora sí. Profe, ¿con qué porcentaje hizo el riesgo? Es que a mí me da menos Por dos ¿Por dos? No, por el 0,522 A mí en el primero me da 5,742 ¿Por qué? No sé Ah, ¿y por qué está cogiendo el segundo? A mí también me da Lo mismo que ya No, lo amarré Lo amarré con el 2 ¿Con qué porcentaje quedamos ayer? Con el 0,522 Mírenlo, ahí está corregido Ah, sí Ah, sí, de profe Ay, ¿yo qué hago pues? Para eso no les pongo la tarea Preocúpese cuando usted no sea capaz de alegar Mientras usted haya hecho la tarea Conciencia Usted tiene todo el derecho a decir Profe, ¿qué pasó aquí? Y esa es la idea ¿Esa es la idea? Profe ¿Qué hay? El ingreso a Isabel Ya voy, corazón Gracias, profesor Isabel, listo Ay, ya vuelvo al chat Pero en el chat Deme un momentico Que es que ya Ay, como no tengo el otro Como que me siento como Como inhabilitada Como mocha Listo Dice, ¿quién está hablando? ¿Qué pena, profe, que me había salido? Sí, yo me di cuenta Pero Como este sistema a veces nos Y no está hablando del programa como tal Sino de De todo A veces como que Le genera uno Gadejo el internet Entonces no digo nada Si salieron algo ¿Qué pasó? Listo Bueno Entonces Una nómina no se puede dejar así Medio mal montada Como está esta Tradúzcase que es medio mal montada ¿Listo? Medio mal montada Es que yo no tengo sumatorias En las columnas ¿Cierto? ¿Qué tenemos que sumar? ¿Cuánto da la sumatoria Del devengado del periodo? ¿Cuánto da la sumatoria Del auxilio de transporte? Entonces sumatoria Yo acá tenía algo aquí puesto En el primer renglado Entonces lo voy a dejar Habilitado acá ¿Listo? Sumatoria ¿Cuáles fórmulas podemos usar? Igual Suma Le voy a poner un poquito más grande Igual Suma Abro paréntesis Y selecciono Desde el primer Hasta el último Renglón Así yo no tenga Nadie ahí ¿Por qué? Porque si yo meto Más personal Pues se supone Que cuando yo entro Más personal Entonces ahí Yo debería De estar viendo todo ¿Sí me voy a entender? Y con que lo elabore en una sola columna Ahora ¿Cómo más lo puedo hacer? Por inicio Me busco el cocodrilo Como lo llamo yo Cuando doy clase Busco el símbolo de sumatoria Desde la celda Desde la celda en la que la necesito Y vengo y selecciono Desde dónde Hasta dónde Le digo enter ¿Listo? Todas las casillas Deben de quedar Sumadas ¿Listo? Dudas hasta ahí Pero una por una Columna por Columna Dudas hasta ahí Jóvenes Profe Pero solo desde el de Vengado Solo desde el de Vengado Sí Básicamente En este tema Solo desde el de Vengado Pues a mí me da diferente Porque tengo el También Que primero Que hicimos Ah Elimínalo Elimínalo Porque ahí sí Ya en esta nómina No entra Deidi Hola Charo No Ella es de otra empresa Hicimos Ya No Ella es de otra empresa Ay Por fin Ya era hora Luego Pero Y si yo elimino A Deidi No se me elimina ¿Qué? Todas las Todas las Fórmulas Si usted las hizo Malas Si las hizo Buenas No Pero es que Deidi era la Primera Y eso Mira que La mía No tengo nada Como a mí me pasó Solamente borré Los días Trabajado Y el total Deidi Y ya Es que mira Mira le muestro Lo que Deidi Le está diciendo Deidi Es así ¿Cierto? Está diciendo Que si borra La primera Voy a poner a Deidi Acá Miren en pantalla Tengo a Deidi Salario Era 800 ¿Qué es? 837 803 Así Y días Trabajados 30 Mire ¿Qué pasó? Me cambió todo Eso fue lo que yo hice Fue lo que tú hiciste Vaya Listo ¿Qué hice yo? Quite esto Con quitar eso Desaparece Deidi De la nómina ¿Por qué? Porque en esta quincena O en este mes Tiene una licencia No remunerada ¿Qué días Trabajo? No trabajo ninguno Para de contar Quito el salario Miren que no tiene Por qué añadirse La nómina Ahora Si hicieron una Carajada Como la que hicieron Brandon y Isabel En presupuestos Que yo no sé Cómo amarraron Las fórmulas No sé por qué Y amarraron Las fórmulas De dos empresas Es posible Que se les dañe Pero el resto No tiene por qué Profe Esa sumatoria Se hace una por una Ah bueno Yo no sé Solo rellene Y ya Es lo mismo Rellena todas las casillas De abajo Y le suma todo Ya Profe ¿Hago lo mismo Con el de abajo O no? Claro mi corazón Listo Entonces miren Aquí abajo Si yo Le voy a mostrar A la celda Donde estaba Daddy Mira que me aparece En blanco Ahora Que voy a sumar acá También le voy a mostrar A las que tengo Escondidas Que lo hago Además es por Efecto de no llenar La pantalla Pues si esto me deja De información ¿Sí? Y simplemente Vengo acá Y le digo Igual Suma Abro paréntesis Pues Hoy estoy como lenta Selecciono Y chao Símbolo de pesos Y se fue Profe Yo lo tengo Toda seleccionado Con contabilidad No No es más fácil Con contabilidad Esa fórmula No la hace usar No Pues o sea Usted selecciona Todo Y a Rilleta Lo dice General Número de monedas Yo lo tengo ahí Con contabilidad ¿Y contabilidad ¿Qué símbolo Te pone? Me pone lo mismo Solo que me pone Los dos ceros De los pesos Ah bueno Pero vas a estar Muy pendiente De que acá Por ejemplo En los días No lleva símbolo De pesos Sí, eso lo sé Ah, eso sí Cuidadito Profe, me muestra Su total de abajo Por favor ¿Mi total, total De Total, total, total No, no, no ¿O cuál de todos Los totales? Es por Profe El de la AFP AFP Espérate, por favor Voy a volver a esconder esto Que es que me quedan Como muchas celdas En blanco Y eso como que no se No, gástame pantalla Yo soy como amarrada De pantalla Ahí No, mentira Es que me gusta Que se vea más grande En pantalla No, 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 no No, no, no ¡Listo! ¡Listo! Hello Bueno, la hermanita Restrepo Creo que no ingresaron ¿Cierto que no? Bueno Lady Maggiore Restrepo No piste Y Verónica Restrepo Tampoco Lina Plaza Tampoco Ok Bueno Revisen estos totales Para que estemos de acuerdo Y tengamos la nómina corregida ¡Listo! Para terminar la grabación Y mostrarles una cosita Pero esa cosita No quiero que me quede En grabación Listo Profe, sí Listo Ok Te voy a parar la grabación De tener grabación